Hola hermosas, en este video veremos outfits con prendas color celeste, por favor quédate hasta el final del video. El color celeste combina con el color negro, blanco, rojo, naranja y beige, también puedes combinarlo con tonos pasteles. Puedes armar un outfit total y combinarlo con zapatos blancos. El color celeste es uno de los colores que ha estado muy de moda este año. Puedes encontrar cualquier tipo de prendas en color celeste como blusas, vestidos, enterizos, rompers y blazers. ¡Gracias! 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 Chao.